Por su parte, el diputado Pedro Salgado Almaguer, del PAN, lamentó que en este contexto el país cuente con una deuda que representa el 50% del Producto Interno Bruto. Del 2018 que llegó este gobierno federal, representaba el 45% del Producto Interno Bruto. Hoy representa casi el 50% del Producto Interno Bruto. Si se hubieran evaluado de manera adecuada los ingresos, no se hubieran tenido que agotar casi 350 mil millones de pesos de los fondos de estabilización. ¿Qué es esto? Prácticamente se han agotado el ahorro, el guardado, el clavo, como le decimos, del gobierno. Se lo han agotado. A ver de dónde lo van a sacar.